Coño, Fauto, nos llevaron los carros y andamos caminando. Sí, fieran, estamos movidos, fieran. Es que está gente embargando. Tú sabes que uno se mete en deuda. Y debemos todo. Ahora quieren ir al estudio y llevarnos todo. Todo. Y el canal se lo van a llevar. Yo creo que es lo último que vamos a grabar porque ese celular te lo van a quitar. ¡Diablo! ¡Le llevan el celular, coño! ¡Ahí sí, señores! Aquí estamos. Y recuerden que esto es el show de Duany. Nosotros estamos todos los días, señores, en esta plataforma de YouTube. Llevándole un contenido en cuanto a farándula se refiere. Miren, antes de las informaciones, quiero pedirle que se suscriban a este canal. Que activen la campanita para que cada vez que subamos un video, te llegue la notificación. Miren, quiero agradecerle a Ramón Abreu, ¿verdad? Por el regalito que nos hizo llegar en el día de hoy con mi hermano Manolai. Así que gracias, Ramón Abreu, por ese hermoso regalo que me enviaste. Papa Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Miren, como ustedes vieron al principio del video, tú sabes que ha circulado un rumor donde se dice que Fausto Mata está en quiebra. Que Fausto Mata le embargaron todo, le quitaron el carro. Pero bueno, déjeme decirle que todo eso es falso porque Fausto está ahora mismo en un proceso de cambiar el vehículo y está haciendo algunas negociaciones con el banco para, ¿verdad? Para él cambiar de vehículo. Pero lo cierto es que todo el mundo se ha hecho eco con esta noticia. No es para menos porque se está hablando de boca de piano. Fausto Mata, boca de piano. Una figura, ¿verdad? Del humor, del cine dominicano. Tanto a nivel nacional como internacional. Ustedes saben que boca de piano en Puerto Rico es como si fuera local. Y no solo Fausto, sino Pachulí, Correa, Raymond, Miguel, Manolo Zuna y otras figuras. Pero lo cierto es que ese chismecito hay que cortarlo ya porque es cierto que Fausto no está viviendo un gran momento en su carrera como en años anteriores. Pero además hay que tomar en cuenta que también es un ser humano que puede tener altas y bajas. Que hablando de boca de piano, ustedes tienen que ir a suscribirse al canal Yo Soy Boca. Es un proyecto para las redes sociales que está haciendo Fausto un canal muy bueno. Vayan allá, suscríbanse. Ya él ha ido subiendo unas cuantas cositas, ¿verdad? Todavía no ha arrancado el proyecto, pero ahí va. Lo cierto es que esta noticia de que a Fausto Mata lo embargaron, de que a Fausto Mata le están quitando todo. Eso es nada más y nada menos que un rumor que anda circulando por ahí. Cambiando de tema, vamos a hablar, señores, de la visita al país, a su país, de Ozuna, que está, ¿verdad?, en un testeo con toquicha está Ozuna. Ozuna, miren, vi un comentario donde dicen que Ozuna se está arrecotando de toquicha para revivir su carrera. Pero hay que tomar en cuenta que Ozuna es un artista internacional, es un artista organizado, que ha triunfado en playas extranjeras. y para nadie es un secreto que Ozuna, ¿verdad?, su carrera en este momento está en baja, no tiene ningún tema pegado, pero es un artista, vuelvo y repito, internacionalmente bastante reconocido. Hay que tener ojo con eso. Ahora bien, nadie puede decir de que se está arrecotando, porque es obvio que ahora mismo toquicha está en un buen momento, tanto nacional como internacional. ¿Y qué artista no quiere recostarse o pegarse? De un artista que esté en el momento que está toquicha. Eso es obvio, cualquiera lo puede hacer. ¿Quién no quiere ahora mismo grabar un tema con el Alfa? ¿Cualquiera quiere grabar un tema con el Alfa? ¿Quién no quiere en este momento grabar un tema con Rochi? Aún no teniendo Rochi, un tema nuevo en la calle, pero ustedes saben que eso va. Y aún así, Rochi se ha mantenido sondando muchísimo con los temas viejos que tiene. O sea, vamos a estar claros. Aquí cualquier artista que esté en baja, quiere grabar con un artista que esté en su mejor momento. Y punto. Para nadie es un secreto eso. Señores, miren, en el fin de semana hubo una confusión cuando Luz García lanzó un video donde ella supuestamente estaba recibiendo las llamadas en un colmado, los pedidos, ¿no? Pero luego resulta que eso era una promoción que ella estaba haciendo para la presidente, para la cerveza presidente, que por cierto, qué bella está Luz García. Está más bonita que antes. Está como el vino. Mientras más vieja, más bonita se pone Luz García. Pero eso fue todo. Era un falso rumor y ya Luz García, ¿verdad? Aclaró todo. Era una promoción de presidente. Hablando de farándula. Bueno, señores, es increíble de la forma que Jennifer López termina sus relaciones. Ahora vemos, no sabemos si es un falso rumor, pero que ella se se divorcia de Ben Affle. Oigan, ¿qué es lo que está pasando? El titular dice después de una agotadora luna de miel. ¿Será que no se sintió conforme con la cajeta que le daba a Ben Affle? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Será Jennifer López la del problema? ¿Será Ben Affle? Aunque yo decía cuando salió la noticia de que esa gente retornaron juntos y que se van a casar y todo. Señores, miren, es bastante difícil. Yo creo que de mil uno, cuando una relación se termina por H o R y pasan un largo tiempo y vuelven y se juntan, no es lo mismo. Yo lo puedo decir por experiencia propia. Eso de que me fui, regresé a los cinco meses, al año, a los 15, 20, 10, 5 años, eso no funciona. No sé si algunos de los que están viendo este video han pasado por ese proceso. Eso lo pueden comentar ahí en la caja de los comentarios. Pero ese tipo de relaciones nunca funciona. Eso es un tema que lo voy a tratar largo y tendido. Pero eso nunca funciona. Eso es como el que se va para Estados Unidos. Hay un porcentaje muy alto que cuando el esposo o la esposa se va y dura un largo tiempo para venir al país, esas relaciones se vuelven un disparate. Esas relaciones se acaban. porque eso de amor a distancia no funciona. Eso es efímero. Y me corrigen si estoy equivocado. Las parejas están para estar juntas, para estar unidas, no para decir si hacer cosas por videollamada. No, 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 no. Eso no funciona. Y lamentablemente en el caso de Ben Affle y Jennifer López, eso de que 20 años de relación, 20 años después esperaron para casarse, todo eso nada más que disparate. ¿Qué disparate? Eso no funciona nunca, señores. Las personas que se aman de verdad no se alejan, no se alejan. Se quedan ahí para toda la vida como mi abuela, como mi difunta abuela y mi difunto abuelo que en paz descanse. Pero eso no funciona para nada. Señores, recuerden que eso es el show de Eduardo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!